Porque mamá se lo merece, Guajira Channel celebra contigo en el Día de las Madres. Gana una sorpresa inolvidable para mamá, ¿quieres participar? Es fácil, suscríbete a nuestro canal de YouTube y envíanos una foto con tu mamá a nuestra página de Facebook. Y la foto con más me gusta será seleccionada como la ganadora. Participa y gana lo mejor para mamá. Guajira Channel te acerca más.